Bueno gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 23 de noviembre 23 de noviembre Tenemos millonario, tenemos 5 intentos gratuitos cada día Así que vamos a gastarlos Ok Ok Otro más Ah, ok, me hizo retroceder dos pasos Aquí Bueno Y ok Ahí tenemos un ciclo Así que bueno Gastamos los 5 intentos Después tenemos un gasto total Gastando diamantes podemos obtener algunas de estas recompensas Tenemos el Black Friday Es, bueno, un bug con lo que es Misión Elysia pero es Black Friday Tenemos evento del Black Friday Tenemos gasto de diamantes Gastando diamantes obtenemos Estos tipos de diamantes negros Eh, podemos obtener eso Gastando únicamente diamantes Hay que gastar diamantes Después tenemos actividad Pero en actividad aparentemente no me muestra nada Pero posiblemente haya algunas actividades aquí Pero no No le sabría decir así que Por el momento solo gasto de diamantes Y después tenemos el comercio del Black Friday Podemos obtener caja de equipo de Alma Tirana Pueden obtener equipamientos de Alma Tirana Son esta caja te da equipamientos raros Y esta caja te da equipamientos épicos Y bueno, después tenemos este Para la Alma Tirana del Buey Tenemos cupones y otras cosillas de atuendos Tenemos el grifo a 20.000 Creo que 20.000 diamantes Hay que gastarlo para obtenerlo Después tenemos un catalizador para la pluma de quinta generación Y esta cosilla que es para fabricar piedras igneas Pero Eh, gemas igneas Pero bueno, creo que no hay que fabricar todavía de esto Así que bueno, lo pueden guardar si lo quieren obtener Continuamos Tenemos lo del evento de acción de gracias Así que aquí pueden obtener cupones Vamos a ver si obtenemos alguno Inicio de sesión, sí Ok Después Recargando y gastando cupones Y esto de recarga Recargando los montos que dicen aquí Pueden obtener estas recompensas Después tenemos el comercio Ya lo había mostrado Pueden obtener algunas cosillas por aquí Y hay otras cosillas por aquí Después recursos Que pueden obtener algo por aquí Vamos a ver si obtenemos otro cupón Y lo gastamos y terminaríamos con el video aquí Ok, ahí tenemos otro cupón Lo gastamos Vamos a actividad Ahí estamos Otro cupón Y lo vamos a gastar aquí Se buggeo Se buggeo Pinche bug Ahí está Uno Por cinco de alma Y tenemos pavo plateado Aquí Y bueno Nada bueno Nada bueno Sinceramente No lo veo como un evento Como que valga la pena Gastar Por ahí recargar Sí Pero gastar creo que no Gastar diamantes En esto Lo que es aquí Creo que no vale la pena Pero bueno Ahí ya ustedes Depende de ustedes Que quieran hacer Yo gastaré lo de actividades Y Algunas otras cositas Que consigo Para Para sacar algo Que por ahí necesite Como lo que es Las piedras míticas De A oferta popular Aquí Las piedras divinas Y piedra mágica Piedra divina Y piedra mágica Ok Por ahí Junto para eso Pero lo veo difícil Porque Cuesta bastante Porque creo que Te pide los dos Si no tenés Si no tenés Estos dos materiales No puedes comprar Así que Creo que No se podrá Así que bueno gente Cualquier duda que tengan Me dejan un comentario Suscríbanse Los que no están suscritos Comparten el video Y nada gente Nos vemos en un próximo video Chau gente